¡Vamos! ¡Ajulay de este mundo! Solo te tengo a ti madre Y fuiste quien me dio vida Nunca pensaste en dejarme Ya tiene veinte años Rubia como una camela Tiene la cara más guapa Va a sumar una princesa Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera ¡Ay, Laura! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, Laura! ¡Cuánto te quiero! ¡Aún siempre serás mi estrella! Soy la mujer más feliz Porque la tengo a mi vera ¡Ay, Laura! ¡Cuánto te quiero! ¡Ay, Laura! ¡Cuánto te quiero! ¡Aún siempre serás mi estrella! ¡Aquí va! ¡Vamos allá! ¡Ay, Laura! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por tan solo quince años Tu solías de mi dientes No me importó nada y nadie Solo me importó quererte ¡Ay, que por mi niña viera! ¡Ay, que por mi niña viera! Y de historia en mi mano, y el que más puesta me hiciera Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Tú siempre serás mi espera Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Con todo lo que tengo, te lo debo a ti Nada más faltando, y soy muy feliz Nadie me la toque, a mi vera latina Porque soy capaz de buscarme una ruina Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Ay, Laura, cuánto te quiero, tú siempre serás mi espera Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera Ay, Laura, cuánto te quiero, ay, Laura, cuánto te quiero Tú siempre serás mi estrella Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera ¡Ay, Laura, cuánto te quiero!